¡Mustida, dame el clave, dame el clave de tu hogar! ¡Qué paso no hay que querer, mucha vergüenza ni poca! Yo te daré cascabel, te lo prometo mojita, si tú me das esa piel, ¿qué llevas en la bolquita? Cabelitos, cabelitos, cabelitos de mi corazón, hoy te traigo cabelitos, colorados igual que un pezón. Si algún día, clavelitos, no lograrán poderte traer, no te creas que yo no te quiero, es que no quiero el culo de traer, cabelitos de mi corazón. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. en el pelo y en el olito y en el olito y en el olito y en el olito del cielo Gravelitos Gravelitos de mi corazón yo creía que un Gravelitos colorados igual que un cajón se ha perdido Gravelitos no de nada para poderte traer no te creas que ya no te quiero es que no te los pude traer Gravelitos